Hola, nosotros somos Cibris Teatro, yo soy Marco. Yo soy Jessica y a continuación la lectura en Atril, lo que queda de nosotros. Esta lectura es llevada hasta ustedes por la Secretaría de Cultura en su programa Cultura en Casa. Pues los invitamos a que nos vean en su casa y muchas gracias. Capítulo 4 El viento mece lo que queda de la cortina deshilachada que un día Toto deshizo tratando de atrapar una mosca. Sus patuflas de garritas aún descansan junto al sofá. Sus gotitas para los ojos que un día confundí con las mías y me irritaron los ojos por tres días, siguen en el tocador. Las hormigas se comen lo que queda de sus croquetas viejas en su platito. La ventana está cubierta de cartones y periódicos y pienso que de un tiempo para acá no soy feliz. Porque extraño más cosas de las que quedan aquí. Estoy triste y enojada porque todos me dejaron. El único que no lo hizo, lo dejé tirado en un parque. Y pienso que me gustaría que él estuviera aquí haciendo ese terrible sonido de helicóptero que hace cuando sacude sus cachetes. Hace tanto tiempo que no extrañaba algo con tantas fuerzas. Así que me limpio la cara con la manga de mi suéter. Me levanto del rincón donde llevo más de una hora hecha bolita y salgo a buscarlo. Subo al coche y manejo hasta el parque donde lo dejé. Si algún día llegas a perderte, me dijo un día mi padre, regresa al último lugar donde estuvimos juntos. Pero el parque está vacío. Lo recorro gritando su nombre. Nada. Con cada ruido volteo emocionada esperando que sea él. Pero él no está ahí. Y me siento perdida y pienso en lo asustado que debe de estar. Y me odio por eso, pero quiero arreglarlo. Así que corro hasta la caseta de policía. Abro la puerta. Estoy buscando a mi perro. Se llama Toto. Es negro, mediano. No, tiene una hoja de veja machi. ¿Ves algún perro aquí adentro? Me dice el policía. Regando moronas de torta por las comisuras de la boca. No. Pues ya está. ¿Ya está qué? Aquí no está tu perro tonto. Toto. ¿Qué? Se llama Toto. Se llame como se llame. Aquí no hay ningún maldito perro. Lo observo fijamente. Arquea sus cejas asustado y abraza la torta contra su pecho. Mira, Gorgori. Le digo arrebatándole la torta con un movimiento de samurái que no ha podido ver siquiera. O me ayudas a encontrar a mi perro. Te juro que esta torta va a terminar aplastada y partida a la mitad como tu asqueroso y peludo trasero. Una gota de sudor recorre su frente y queda pendiendo de su ceja temblorosa. Tranquila, niña. No, no, no cometas una tontería. Me dice. Tragando saliva con dificultad. Estoy seguro que podemos resolver lo de tu perro Toto. Toto. Se llama Toto. Eso, eso. Mira, a todos los perritos que encuentran en la calle los llevan a la perrera. Seguro está ahí a salvo y calientito haciendo un montón de amiguitos. ¿Perrera? Deme la dirección. Salí corriendo de ahí. La apuntó en una servilleta sucia y grasosa que me intercambió por la torta. Aprieto la servilleta con todas mis fuerzas y él abraza la torta con la alegría de alguien que recuperó a un hijo perdido.